... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué? ¿Por qué le decía yo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos deja saber. ¿Por qué? Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si Juan el Bautista. El mismo Jesús dijo. Nadie ha nacido. Nadie ha nacido de mujer como ese hombre. Nadie ha nacido de mujer como ese hombre. Juan el Bautista es uno de los mejores profetas. ¿Por qué? Oiga lo que dijo Jesús. De Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dice eso de Juan y no lo va a ayudar a la cárcel? ¿Por qué Jesús está hablando bien de Juan y Juan está necesitado de Jesús que lo vaya a sacar a la cárcel? ¿Y por qué no lo mandó a sacar? Sino que Herodes mandó a quitarle la cabeza por medio de la hija de Herodías que le dijo dame la cabeza de Juan el Bautista en este plato. Mire que impresionante. ¿Cuántas veces usted y yo no hemos estado a punto de morir? Y Dios, como no es tiempo suyo, como no ha llegado el tiempo suyo, es por eso que usted está ahí. Y yo estoy aquí. Mire que impresionante. No es porque nosotros oramos mucho. No es porque nosotros ayunamos mucho porque somos grandes cosas, no. A Dios le place tenernos vivos todavía. Pero... Pero... Pero tiene ese tiempo. Nos vamos a ir. Y Dios me pregunta a Dios. ¿Cuál es Bautista el mejor y profeta? Si no le ayudaste, le dejaste matar al Señor. ¿Por qué? Y porque viene a la foto de Pedro si bien le vi a ti un ángel. Yo lo voy a leer. Para ir terminando porque ya... A las meras ocho paramos para ir a comer. ¿Cuántos tienen hambre? Ah, son mentirosos ustedes. Yo estoy viendo la cara desde aquí. Yo les estoy viendo la cara desde aquí que vienen con ganas de ese pastel. Pero ya lo vamos a ir a comer, no se preocupe. Le voy a leer aquí rapidito, miren. Hecho capítulo 12 verso 1 dice. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel cuatro soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones por él. Mire que le voy a decir esto. Me voy a salir un poco ahí porque me encantaba este verso. El verso 5 cuando dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y que tal es alguien que está orando por usted y es por eso que todavía no se ha ido. Porque Dios escucha la oración. Y Dios nos escucha. Ya habían matado a Jacobo, uno de los discípulos de Jesús. Y Herodes tenía en la cárcel a Pedro y ya estaba a punto de sacarlo al pueblo para matarlo también. Pero más adelante dice que Dios mandó un ángel y resplandeció a Pedro en la cárcel. Y le dijo, levántate, le quitó las cadenas, le dijo, sígueme. Y el ángel abrió todas las puertas. Ninguno de los soldados lo pudo ver porque no había llegado el tiempo de morir. ¿Cuántos dicen amén? No había llegado el tiempo de Pedro. Fue por eso que no. Fue por eso que Dios le envió un ángel. El tiempo de Juan el Bautista se había acabado porque su carrera, su papel ya lo había terminado. El papel de Juan el Bautista era preparar el camino de Jesús. Pero cuando Jesús ya vino, entonces dijo, ya vino el novio, el esposo de la novia. Ya no tengo nada que hacer aquí. Es necesario que ahora él comience su ministerio y que yo sea quitado de aquí. Pero cuando Juan el Bautista está preso, no es fácil. Por eso manda a llamar a Jesús y dice, ¿por qué no me viene a sacar, Señor? Pero le mandó a decapitarlo. Hasta ahí nomás llegó el día de Juan el Bautista. Llegó su fin. Es porque era su fin, no es porque lo mataron. Es porque hasta ahí nomás llegaba su carrera. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí es donde yo deduzco y digo, a Juan el Bautista lo mataron porque hasta ahí nomás llegaba su carrera. Pero a Pedro lo iban casi a matar, pero Dios no lo permitió porque le envió un ángel a sacarlo. Incluso Herodes cuando se dio cuenta mandó a matar a todos los soldados pensando que Pedro había negociado con todos ellos. ¿Se puede imaginar? ¿Cuántos dicen amén? Pensando que Pedro había negociado con ellos, pero no fue un ángel que lo mandó a sacar. Y yo le preguntaba eso y le decía, ¿por qué? A Juan el Bautista no le ayudaste y a Pedro sí. No, no, es que Juan el Bautista estaba terminando su carrera aquí abajo en la tierra y Pedro estaba comenzando su ministerio. Y fue por eso que Dios lo salvó. Fue por eso que Dios le envió un ángel a sacarlo para que siguiera predicando. ¿Cuántos dicen amén? De repente, eso es lo que nos pasa a nosotros. Y me encantaba aquí de que cuando Pedro está preso, la iglesia estaba orando por él. Usted no sabe quién está orando por usted. Alguien allá de rodilla está diciendo, Señor, ten misericordia de él, de ella. Señor, ayúdalo. Señor, no lo dejes. Señor, guárdalo. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia estaba orando por Pedro. Pedro estaba en la cárcel a punto de morir. Porque creo que cuando usted le va a llegar su día, le llega su día y no hay quien lo salve. Porque a Juan el Bautista ya había llegado su día y aunque la iglesia hubiese estado orando, incluso Jesús mismo estaba en ese tiempo, incluso Jesús mismo estaba hablando bien de Juan el Bautista, pero lo dejó matar. Pero no porque él lo podía haber ido a sacar. El problema es que Juan el Bautista ya había terminado su carrera aquí abajo en la tierra. ¿Cuántos me están entendiendo? No, no, no me están entendiendo ustedes a mí. Los veo asustados. Me tienen asustado. Oigan, mire qué impresionante, me impresionaba eso. Entonces, todo tiene su tiempo. Y por eso es que yo les decía, mire, este es tu tiempo, no lo desperdicies. No lo desperdicies, va a pasar usted, voy a pasar yo. Pronto nos vamos a hacer viejos algunos de los que estamos aquí. Ya nos están saliendo arrugas a nosotros acá. Pronto vienen los 50, pronto vienen los 60, los 70. Pronto, vamos a pasar. Entonces, los que saben que tienen algo de parte de Dios deben de comenzar a preocuparse por eso para comenzar a trabajar por ello. Porque pronto nos vamos de acá. ¿Cuánto me están entendiendo? Pronto nos vamos de acá. Me queda un minuto. No, tres minutos. Con estos tres minutos le voy a hablar esto. Lo de los tres talentos. Por eso es que le digo de que Dios algo ha tenido, algo ha depositado en su mano. Algo usted tiene de él. Algo tiene. Yo sé que estoy seguro de que algo tiene de parte de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Yo tengo calor aquí. Está frío. Pero me impresiona esto. No quiero salirme del tema. Le iba a hablar de los tres talentos. De los tres hombres a quienes se les dio un talento. Porque ya estamos terminando. Pero quiero dejarlos con esto. Y quiero decirles de que todos tenemos un tiempo. ¿Verdad? Y que hay que aprovecharlo. Aproveche su tiempo. Claro que hay que aprovecharlo en todas las áreas. Pero aprovechelo más sirviendo a Dios. Porque eso va a ser lo más importante para usted en la vida. ¿Cuántos dicen amén? Eso va a ser lo más importante para nosotros en la vida. El servicio que nosotros le demos al Señor. Lo voy a invitar a ponerse de pie. Porque yo ya los veo como enojados conmigo. Sí. Ya miré aquí que me. Los veo enojados ahí conmigo. Usted, nadie puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Lo que usted tiene y lo que yo tengo es porque Dios nos lo dio. Así es de que hay que aprovechar este poquito tiempo que nosotros tenemos. Porque pronto va a pasar nuestro tiempo. Tiempo. Gracias te damos Jesús por tu palabra Señor amado. Bendecimos tu nombre. Bendecimos Señor bendito en la iglesia. Bendecimos cada uno de mis hermanos. Cada mujer, cada hombre, cada familia Señor bendito. Bendice a cada uno de los que han llegado Señor de los que están aquí Señor amado. Gracias te damos por esta tarde Señor bendito. Gracias te damos Señor bendito. Yo sé de que esta tarde hemos venido a compartir con cada uno de ellos. Pero Señor bendito quisimos estar un momento Señor ante tu presencia. Escuchar tu palabra y adorarte Señor. Gracias te damos Señor bendito en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a tu pueblo Señor en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Amén. Amén. Solo un minuto tome asiento ahí. Yo creo que vamos a poner un video del niño. Vamos a poner un video del niño. Dios te guarde y bendiga Que extiendas amor y te muestre favor Dios te envíe con malgrado y te repas Dios te guarde y bendiga Que extiendas amor y te muestre favor Dios te envíe con malgrado y te repas Amén 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 Tengo seis años. Hermanos, amigos, iglesias, familia, Dios los bendiga. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros, ¿verdad? Esto lo hacemos humildemente para la gloria del Señor. Amén. Apreciamos a cada uno de ustedes. Así que Dios les bendiga. Y así vamos a ir para atrás allá para compartir un momento. Y los hermanos que nos van a ayudar a servir, ya estamos listos. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dios te guarde y bendiga. Dios te guarde. Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre el favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. 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 Dios te guarde y bendiga. Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te paro Diga hermanos, gracias por estar aquí con mi cumpleaños Tengo seis años Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video